Tú creaste en mi vida, pusiste tu marca en mí. Quiero comenzar esta mañana haciéndole una pregunta. Si tuviéramos un aparato con la capacidad de poder medir su comunión con Dios, su servicio, su fidelidad y su devoción a Dios, del 1 al 10, ¿cuánto cree usted que ese aparato marcaría? ¿Alguna vez vio una chimenea en una época de frío cuando se está por apagar? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Se queda mirando la chimenea hasta que el fuego desaparece? ¿O corre de inmediato a traer más leña para avivar ese fuego? Si usted fuera una chimenea y la cantidad de fuego midiera su comunión por Dios, su servicio, su fidelidad y su devoción a Dios, ¿cómo sería su llama? ¿Sería una llama resplandeciente que alumbra toda la habitación? ¿Sería una llama un poco tenue, la luz ya no es fuerte? ¿Sería apenas un poco de leña con un poquito de llama tratando de sobrevivir? ¿O sería simplemente ceniza humeante de lo que un día usted fue? Hoy quiero compartir con usted un mensaje que le ayudará a descubrir dónde nos encontramos, cómo llegamos allí y cómo salir de ese estado para volver a resplandecer y arder como al principio. Por eso el mensaje de esta mañana se titula, vuelve a resplandecer. Acompáñame a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo escribió esta carta cerca del año 69, después de Cristo. Él era una persona muy adulta, estaba encarcelado, escribió desde Roma y él sabía que en poco tiempo iba a morir. Unos años después, justamente, lo condenaron a muerte y lo decapitaron. Y Pablo escribió esta última carta y le escribió a su discípulo amado, Timoteo, al cual Pablo le llama hijo en la fe. Pablo había invertido mucho tiempo, había invertido amor, había invertido mucho tiempo enseñándole los principios a Timoteo y lo llamaba hijo en la fe. Ahora que Pablo sabía que iba a morir, le escribió una carta para darle unas últimas recomendaciones. Y en esta carta le dice, hijo mío, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sin lugar a dudas, Pablo le pidió a Timoteo que hiciese algo sumamente importante, algo que Pablo consideraba esencial, avivar ese fuego del don de Dios. Quizá usted se pregunte, pastor, ¿y cuál es ese fuego del don de Dios? Cuando usted lee el libro de los hechos, se encontrará repetidas veces que cuando los apóstoles ponían las manos sobre los creyentes, los creyentes eran llenos de qué? Del Espíritu Santo, del don de Dios. Y con esa presencia del Espíritu Santo, los creyentes, en los creyentes, perdón, se manifestaban los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Había una pasión, una entrega, un deseo de Dios tan hermoso, tan abundante, que ellos no paraban de predicar, la gente llegaba. Era impresionante lo que pasaba con ese fuego ardiendo en su corazón. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice, esa llama que arde en ti por el Espíritu Santo, que te hace un hombre de comunión, de compromiso, de fidelidad y de servicio, esa llama debes alimentarla, porque si no la alimenta, ciertamente se apagará. ¿Alguna vez usted sintió un poco de menos interés en la oración que antes? Antes oraba más, después comenzó a orar menos. ¿Alguna vez dejó de leer la palabra de Dios un poco, un poco más de lo que leía antes? ¿Alguna vez le comenzaron a dar pereza a algunas actividades espirituales? Ciertamente, el fuego que arde en su corazón debe ser alimentado. Y cuando no alimentamos ese fuego, lo que pasa es que con el tiempo se convierte simplemente en cenizas. Pero pastor, si Dios es poderoso, ¿cómo ese fuego puede apagarse? Porque usted y yo lo permitimos. Y este es el primer punto de esta mañana. El fuego en su corazón puede llegar a apagarse si usted lo permite. He conocido personas que conocen a Cristo y su corazón arde en fuego y compromiso por Dios. Y un tiempo después, usted ve a estas mismas personas con menos interés en las cosas del Señor. No es de que está más ocupado, no es de que ahora tiene más responsabilidades que antes. Es que la llama, el fuego de su corazón se ha ido apagando poco a poco. Y por eso Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, debes avivar ese fuego que hay en tu corazón por el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo se apaga ese fuego? ¿Cuándo se apaga? Cuando usted lo permite. Cuando usted deja de alimentar esa llama, esa llama poco a poco se va apagando. Y entonces surge la pregunta. Pastor, ¿y cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos saber si nos estamos enfriando? Anote allí. Una de las primeras cosas que suceden al enfriarnos es muy sencilla. Descuidamos la oración y la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicense 5.17 Orad sin cesar. Juan capítulo 5, verso 39. Nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñad las escrituras. La oración y la lectura de la palabra de Dios en su vida es como la leña para una chimenea. Alimente ese fuego. La oración y la palabra de Dios en su vida es como una lluvia para un campo recién sembrado. Produce fruto. La oración y la palabra de Dios para su vida es como la energía para un aparato electrónico. Hace que funcione. Más, la falta de oración y de la lectura de la palabra en su vida es como la falta de oxígeno para una chimenea. Se apaga. Es como un tiempo de sequía para una tierra recién sembrada. Se pierde todo. La cosecha. Es como un corte de luz para un aparato electrónico. Deja de funcionar. Por eso es que cuando usted deja de orar como oraba antes y deja de leer la palabra como leía antes esa llama de su corazón poco a poco se comienza a apagar. Usted puede encontrar muchas excusas para no ver su propia realidad. Usted puede pensar y decir es que soy alguien muy ocupado es que tengo más responsabilidades que antes es que esto, es que aquello pero la verdad, queridos amigos es que la llama del fuego de su corazón se está apagando y usted tiene que hacer algo al respecto. Cuando llegamos a Cristo no es de que llegamos en vacaciones y no tenemos nada que hacer. Llegamos con problemas, con obligaciones ocupaciones y muchas cosas más pero cuando esa llama comienza a arder en su corazón usted saca tiempo de donde no existe tiempo para pasar con Dios usted busca y separa tiempos para leer su palabra porque esa llama está ardiendo con poder en su vida. Los tiempos no han cambiado a veces nuestro corazón cambia y esa llama poco a poco comienza a apagarse. ¿Cuánto tiempo dedica actualmente a la oración y a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica actualmente? ¿Usted separa tiempo para orar y leer la palabra de Dios todos los días de su vida? Pregúntese. No creo que esté tan ocupado como para no escuchar la voz de Dios y como para no pasar tiempo con su creador. Pero déjeme decirle que una de las evidencias de que ese fuego en su corazón se está apagando es que usted comienza a orar menos y comienza a leer menos la palabra del Señor. No es algo que usted decide no es algo que usted se levanta y dice bueno a partir de hoy oraré menos y leeré menos la palabra de Dios no es así. Es que simplemente usted se ocupa en hacer muchas otras cosas en vez de orar y en vez de leer la palabra del Señor. Y podemos poner muchos pretextos pero la verdad es que esa llama se está apagando lentamente y como consecuencia muchas áreas comienzan a fallar. Usted sabe que la oración es más que simplemente levantarse cada mañana y decirle al Señor buen día Señor bendice a mi esposa bendice a mis hijos llévame con bien que Dios amén es más que eso. La oración es saber que Dios te escucha cuando tú le hablas y es escuchar la voz de Dios cuando tú le hablas es estar consciente cuando tú oras tú estás consciente delante de quien estás el ambiente espiritual cambia a tu alrededor si no está pasando esto en tu vida es que algo está fallando si tu oración es simplemente levantarte para cumplir y hacer que tu conciencia se sienta mejor porque has repetido unas cuantas palabras el fuego y la llama de tu corazón se está apagando no es normal lo normal es que usted doble rodillas delante de Dios en su habitación o donde esté y el ambiente a su alrededor comience a cambiar usted sienta la gloria de Dios descender con poder eso es porque la llama arde en su corazón usted tiene que buscar esos tiempos con Dios pastores que estoy muy ocupado usted debe buscar esos tiempos con Dios conozco gente que separa tiempo de donde no tiene gente que realmente es muy ocupada pero separa tiempo para estar con Dios ¿cuánto oraba usted antes? y ¿cuánto ora ahora? la lectura de la palabra de Dios es más que simplemente abrir la Biblia y leer un versículo para calmar su conciencia es más que simplemente publicar un versículo en internet para demostrar que usted lee la Biblia es abrir la palabra de Dios y meditar es escuchar la voz de Dios diariamente para su vida el consejo de Dios es tener un rema en su mano para que cuando haya necesidad usted suelte ese rema y traiga vida a las personas y cuando usted deja de hacer esto queridos amigos y hermanos sepan que la llama que ardía en su corazón al principio como una antorcha encendida se ha ido apagando poco a poco y como consecuencia muchas otras áreas comienzan a fallar por ejemplo usted comienza a dejar de servir a Dios y a dejar de dar la Biblia dice en el Salmo 100 en el verso 2 servida Jehová con alegría y venida ante su presencia con regocijo y en Proverbios 3 9 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos la Biblia enseña que el Hijo de Dios debe servir a Dios y debe contribuir para el desarrollo de su obra para que el Evangelio siga creciendo el servir a Dios y el bendecir el dar en la obra del Señor son una de las pocas cosas que usted le puede dar a Dios porque todo usted lo recibe de Dios y cuando la llama en su corazón está ardiendo fuertemente ¿sabe cuál es la consecuencia? usted está desesperado por servir usted quiere hacer algo no importa lo que haya que hacer yo quiero servirle a Dios usted ve la necesidad del mundo y dice no importa cuál es la situación yo quiero aportar yo quiero ser parte de la obra yo quiero que otros dediquen el Evangelio si yo no puedo ir yo quiero ayudar a otros para que lo hagan la llama de su corazón está ardiendo fuertemente pero cuando la llama se va apagando usted comienza a ver el servicio y dice es que me quita mucho tiempo es que tengo otras prioridades en la vida es que no me alcance el tiempo es que demanda mucho esto usted comienza a ver aún sus finanzas y dice tengo otras cosas que invertir que en la extensión del Evangelio es que la llama del fuego de su corazón se está apagando y aunque usted no lo quiera ver Dios está dejando de tener el primer lugar en su vida ese fuego está comenzando a menguar no levanten la mano pero como le está sirviendo usted a Dios ahora le sirve más que antes o menos que antes como está su corazón respecto a la obra de Dios da más que antes o menos que antes son evidencias que la llama del fuego que ardía en su corazón poco a poco se está opacando y si usted no hace algo al respecto un día despertará y mirará humeante lo que un día usted hizo lo que un día usted fue y usted no es ni la sombra de lo que un día hizo y fue para el Señor cuando la llama del fuego de su corazón que arde por el Espíritu se apaga usted comienza a perder lentamente todo lo que había conseguido en el Señor como consecuencia otras áreas también empiezan a fallar y usted se comienza a volver una persona más permisible usted empieza a tolerar cosas que antes no toleraba antes usted era una persona radical en las cosas del Señor antes usted decía mentira es mentira no importa la situación yo no mentiré cuando la llama del fuego de su corazón se apaga usted dice yo sé que la mentira es malo pero Dios va a entender que esta mentira es por una buena causa y poco a poco comenzará a ser más permisible antes usted no podía faltar a la iglesia una sola vez es más tenía que llegar de primero porque decía es el tiempo que yo separo para estar con mi Dios más cuando la llama que ardía en su corazón se empieza a apagar usted comienza a pensar y a decir si es cierto y es bueno que hay que ir a la iglesia pero Dios va a entender que este domingo tengo una actividad y no puedo ir tengo que ir a la feria del alto a comprar algunas cositas y Dios va a entender la verdad es que el fuego de la llama de su corazón se está apagando lo que antes era importante para usted ahora ya no es tan importante antes usted buscaba oportunidades para hablarles a las personas de su fe y compartir el amor de Dios estaba atento a la conversación para meter y hablar de Cristo y que ellos lleguen a salvación más cuando el fuego de su corazón comienza a apagarse usted trata de esquivar este tipo de temas se siente avergonzado ya no quiere hablar no quiere confrontación algo está pasando en su corazón ya no es el mismo de antes cuando la llama arde en su corazón usted no tolera el pecado se siente incómodo delante de una situación que sabe que a Dios le desagrada más cuando el fuego se apaga en su corazón usted comienza a tolerar más el pecado tolera más las cosas que desagradan a Dios antes veía un programa que sabía que no era bueno y lo pasaba de inmediato ahora lo tolera es que la llama de su corazón se está apagando y tiene que hacer algo al respecto porque si no un día despertará y verá que ya no hay más ese fuego que ardía antes en su corazón como consecuencia usted acabará poniéndose a la defensiva perderá la sensibilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo redargulléndole y hablándole y pensará que el pastor y el líder y la iglesia están confabulados para indirectearle pero la verdad es que ha perdido la sensibilidad al Espíritu Santo que le dice aviva el fuego de tu corazón alguien se acercará y le dirá hermano como he estado no lo he visto hace tres domingos y usted se molestará y dirá pero acaso es necesario venir a la iglesia yo tengo mi propia comunión es que esa llama se ha comenzado a apagar no es de que usted pierda la salvación es que ya no tiene esa pasión es que ya no tiene ese fuego es que esa llama que ardía en su corazón ha comenzado a menguar y debemos hacer algo al respecto porque cuando la llama se apaga ¿sabe cuál es la consecuencia? esa paz que usted sentía ese gozo que usted sentía esa alegría que sentía esa plenitud que sentía ya no está más en su vida y usted despierta sabiéndose cristiano pero sabiéndose un hombre una mujer que no tiene paz que no tiene gozo que no tiene plenitud porque esa llama se ha apagado cuando usted se acercó al señor y la llama comenzó a arder su plenitud no dependía si usted tenía dinero o no tenía no dependía si tenía casa o no tenía no dependía si tenía auto no tenía no dependía si tenía salud o no tenía usted estaba lleno de paz de gozo y de plenitud en Cristo pero cuando la llama de su corazón se empieza a apagar usted busca la paz la plenitud y la felicidad en tener un mejor auto una mejor casa un mejor aquello y este otro y cuando tiene casa auto y dinero ve para su vida tiene todo pero está carente de paz carente de gozo carente de felicidad y de plenitud porque la llama se ha apagado en su corazón por eso Pablo le decía a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti porque cuando esa llama arde fuertemente no importa las circunstancias usted es victorioso no por las circunstancias sino porque Cristo habita en su vida y él le da el gozo la bendición la felicidad y la paz que necesita ¿ha visto alguna persona que tiene muy poco pero vive tan plena que la llama de Cristo arde en su corazón? esa llama no se limita a las circunstancias externas se limita a la plenitud que hay en su corazón a causa de Cristo pero cuando la llama se apaga déjeme decirle que en lugar de la paz el gozo y la plenitud en su corazón o su corazón será suplantado por preocupaciones por estrés por temores por ansiedades muchas de las enfermedades hoy en día son por estas causas muchas se deben a que muchas personas dejan de descansar en Dios dejan que la llama se apague en su corazón y lógicamente otras cosas comienzan a crecer en ese lugar usted se encontraba así antes claro que no pero cuando descuida la oración la lectura de la palabra el servicio y el compromiso con la obra usted se dará cuenta que esa llama que ardía fuertemente poco a poco comenzará a menguar por eso Pablo le decía aviva el fuego del don que está en ti y cuando la llama se apaga usted comienza a dudar duda del amor de Dios duda si es real duda si Dios hará el milagro duda si Dios le sanará duda si Dios que se yo tiene un propósito para su vida duda hasta si es el lugar correcto donde debe congregarse duda esto duda aquello porque esa llama se ha apagado pastor y que hacemos para avivar la llama número uno tenemos que reconocer nuestra condición usted tiene que poner hoy ese termómetro en su vida que marque su condición tiene que dejar que el Espíritu Santo le muestre su realidad tiene que evaluar su vida si usted es la misma persona que era hace tiempo tal vez no es ni la sombra de lo que un día fue cuando conoció a Cristo usted conoció a Cristo su carácter cambió ese hombre iracundo esa mujer iracunda llegó a Cristo el carácter menguó se convirtió en alguien de paz en el hogar la llama comenzó a apagarse y ahora su carácter áspero comienza a surgir nuevamente comienza a ser agresivo comienza a ser renegón tiene que evaluar su condición antes usted deseaba ardientemente estar en la casa de Dios y adorarle ahora es una actividad más en su semana tiene que examinar su corazón tiene que reconocer su condición donde se encuentra el día de hoy como se encuentra la llama de su corazón número dos tiene que recordar como era usted antes tiene que recordar como era usted antes como éramos cuando conocimos a Cristo como oraba como estudiaba la palabra como le adoraba como le servía como era su consagración tiene que recordar para volver a las primeras obras cierre sus ojos un momento allí donde está aún recuerda ese fuego ardiente en su corazón como era usted sigue siendo igual ha perdido ese fuego ese entusiasmo en las cosas de Dios ya no es el mismo hoy Dios quiere que usted vuelva a resplandecer pero usted tiene que reconocer su condición delante de Dios y tiene que recordar quién era usted antes y entonces viene lo tercero debe arrepentirse y pedirle a Dios que vuelva a encender ese fuego ardiente en su corazón ¿sabe por qué los jóvenes están en las calles con sus carteles dando la bienvenida a la gente para que venga a la iglesia? porque hay un fuego en su corazón que está ardiendo si usted el día de hoy se da cuenta de que esa llama se ha apagado acérquese al Señor y dígale Señor perdóname porque no estoy donde debería estar no estoy haciendo lo que debería hacer mi vida no es la que debería hacer Señora ayúdame no quiero estancarme no quiero quedarme en este lugar quiero que esa llama en mi corazón comience a arder como al principio si usted permite que la llama se apaga no le queda más nada seguirá el mismo hombre seguirá siendo la misma mujer de antes solo que ahora dentro de una iglesia nada más la llama tiene que arder en su corazón ¿dónde están esas personas que subían a los micros y predicaban que se paraban en la esquina y sin miedo hablaban del Señor ¿dónde están esos varones y esas mujeres que se postraban de rodillas y oraban día y noche por la iglesia porque algo sucediera ¿dónde están aquellas personas aguerridas? es que la llama muchas veces se va apagando no hay nada más trágico para un cristiano que venir cada domingo y sentarse solamente para que Dios le supla sus necesidades la llama de su corazón se apagó porque el mandamiento es claro vayan y prediquen el evangelio hagan discípulos en las naciones a tiempo y fuera de tiempo oren sin cesar sirvan cuando la llama en su corazón arde cosas extraordinarias comienzan a suceder ¿sabe por qué no se ve hoy en día todo lo que se veía en el libro de los hechos? porque la llama del fuego del don en el corazón de muchos creyentes no brilla como brillaba en los hombres de Dios en el libro de los hechos no oramos como ellos oraban no predicamos como ellos predicaban dígame un solo discípulo que su felicidad y su gozo haya estado puesto en prosperidad ninguno Jesús mismo decía no tengo donde recostar la cabeza pero estaban llenos del poder de Dios llenos de paz llenos de gozo llenos de plenitud porque esa llama ardía en sus vidas sabían que eran peregrinos en esta tierra pero que tenían una misión y que esa llama tenía que arder fuertemente por eso Pedro un hombre muy anciano murió crucificado boca abajo y dijo no negaré mi fe por eso Pablo murió decapitado y no negó su fe por eso Esteban murió apedreado y decía Señor perdónalos porque no saben lo que hacen porque esa llama ardía en su corazón eran hombres y mujeres invencibles pero cuando la llama se apaga usted se desanima con cualquier problema cuando la llama en su corazón se apaga usted no está dispuesto a pagar sacrificios por la obra de Dios ni por el nombre de Dios cuando la llama en su corazón se apaga usted pone la mirada en las cosas terrenales en vez de poner la mirada en las cosas celestiales y un día se levanta y descubre que la paz el gozo y la plenitud ya no lo acompañan más queridos hermanos y amigos esta es una realidad y puede pasarle a usted la pregunta es qué haremos usted necesita volver a resplandecer no se trata de la edad alguien a quien yo admiro mucho es a mi padre cuando él conoció al señor un hombre adulto muchos lo conocen se enteró que allí por el camino del inca cuatro o cinco horas de camino a pie había una comunidad que necesitaba que le den la santa cena yo recuerdo que él se levantaba noches muy tarde dos de la mañana se ponía la mochila y salía con un grupo de jóvenes caminaban cuatro o cinco horas subían la nevada de la cumbre bajaban les daba la santa cena volvía a ponerse la mochila volvía a subir y volver a la casa porque al día siguiente él tenía responsabilidades y compromisos porque lo hacía porque la llama del fuego del don de dios ardía en su corazón la edad no era un limitante conozco personas que van desde el alto viajan para llegar a la casa de la familia y tener una dos horas de oración porque usted no lo hace porque la llama de su corazón se está apagando porque usted no está con los carteles allá afuera predicando porque la llama del corazón se está apagando jesús dijo la mies es mucha más los obreros pocos droguemos al señor de la mies que embrié más obreros a su mies pero los obreros necesitan que ese fuego esté ardiendo en su corazón quiero invitarle a escuchar esta canción y que el espíritu santo le ministre cierre los ojos allí donde está hoy vimos los peligros de apagar la llama del don de Dios esa llama de su corazón hoy vimos los indicadores que nos muestran el estado de nuestro corazón y vimos también cómo recuperar y encender esa llama nuevamente que hará usted al respecto quiero decirle que usted ha sido creado para hacer luz y resplandecer usted fue creado para demostrarle al mundo la plenitud que hay en Cristo usted debe ser ejemplo de felicidad de Dios no en las cosas terrenales sino en que Cristo habita en su corazón pero para eso usted necesita avivar el fuego del don de Dios en su vida no permita que la vanidad no permita que los deseos de este mundo que lo que este mundo ofrece apaguen el fuego de su corazón no vale la pena Jesús lo dijo de que te sirve ganar todo el mundo si has perdido tu alma necesitamos encender la llama que hay en nuestro corazón y yo quiero invitarle esta mañana a poner ese termómetro en su vida y descubrir cómo está su comunión con Dios su servicio su fidelidad su devoción del uno al diez cómo está reconocer su condición recordar quién era usted antes y volver a encender esa llama de su corazón con Dios con Dios con Dios Gracias.